Pequeñas esclavistas En 1981, el doctor Alberto Tinaut describió una nueva especie de hormiga en Sierra Nevada, Rosomirmex minucae. Esta especie pertenece a un grupo muy raro de hormigas, con sólo otras tres especies conocidas, todas ellas en las estepas de Asia. La especie española se encuentra en alta montaña, aunque en realidad el hábitat es muy parecido al de sus parientes esteparias.